Música Creemos y confiamos en que todas las habilidades y todas las herramientas que se les han entregado darán evidentemente un fruto abundante. La bendecimos y le decimos felicidades. Es un día importantísimo porque en la revuelta se termina un proceso, comienza otro, comienza otro con la corporación, siendo acompañados por ellos para poder vender más. Admiro mucho su trabajo, don Francisco. Don Francisco en dos áreas muy particulares, en la simplificación de los trámites para que todas ustedes tengan y mucha gente más, empresarios, emprendedores, tengan la posibilidad de aspirar a mejorar sus condiciones de vida a través de la facilitación que tiene que hacer el Estado de esos trámites. Así es que yo sé que Francisco ha hecho una extraordinaria labor, pero también el apoyo a las pymes, a los emprendedores, a todo ese esfuerzo que desde el Ministerio de Economía se ha venido haciendo. Y lo que estamos haciendo hoy es un ejemplo de que si nos unimos los actores adecuados podemos hacer que las cosas cambien. Eso es posible porque hay una organización, una empresa, hay un sector privado que decidió sumarse porque entiende que ocupamos como sociedad avanzar en igualdad. Todo lo que desde el MEI podamos, podemos y podamos articular, fomentar, impulsar para que los emprendimientos entre las mujeres crezcan, se desarrollen más, van a contar con el MEI en primera línea. ¿Saben por qué? Porque compartimos con la señora Ministra de la Comisión de la Mujer ese anhelo de que ustedes tengan cada vez más independencia económica, porque la independencia económica les permite tener mayor libertad para decisiones en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito de desarrollo integral y ustedes son mujeres. Así que, cuantos esfuerzos tengan que hacer para que ustedes tengan más independencia económica, ahí están el MEI para la parte del Ministerio de la Comisión de la Mujer y internet, y de la Comisión de la Mujer. ¡Eto un marshm steroids! ance intestine, acidez, 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 acidez y acidez, acidez y acidez, acidez sin rasahing stored en impulse para perder complete". ¡Eto un desil ?! Gracias.